Ese es el problema o simplemente cuando le ponemos nuestra alza y le subimos, así, le subimos de más la palanca, ese ruido hace porque tenés una máquina de peluquería, barbería o una máquina para cortar cabello, ya sea profesional o no, y te está dando problema, quedate en este video que te puede servir. Continuando la serie de videos de reparación y mantenimiento de máquinas que ya subí a mi canal, recordando algunos de afilado de cuchilla, solucionar el problema del ruido, por qué jala, se lastima y todo, bueno, surgieron otras preguntitas que, bueno, vamos a recordar, uno de los problemas clásicos es cuando nuestra máquina hace este ruido. Ya vimos que esto se soluciona dando media vueltita hacia atrás, pero también surgen problemas de que cuando tenemos una cuchilla de cerámica, por ejemplo, y le ponemos una alza, a veces suele hacer este ruido, no sé si lo hará ahora, pero a veces esto está tan apretado que suena un montón con algunas alzas, con otras no. Bueno, esto es porque apretan de más, las alzas están muy apretadas y hace que vibren las dos cuchillas, es ese el problema, o simplemente cuando le ponemos nuestra alza y le subimos, así, le subimos de más la palanca, ese ruido hace porque rosa ahí arriba. Bueno, otro problema que me estuvieron diciendo que tienen, es que, James Ma, mirá, lo ajusto como vos decís, pero voy a cortar y siga siendo lo mismo. ¿Qué puede ser? Lo que tenemos que hacer ahí es destapar nuestra máquina, lo vamos a hacer ahora, entonces lo voy a mostrar, pero previamente a eso tenemos que desenchufarla sí o sí. Para mostrarte qué es lo que hay que hacer, sacamos los tornillitos, quiero decirte que si llegaste hasta acá, hasta esta parte del video, te lo agradezco un montón, y te pediría que me apoyes comentando, compartiendo el videíto para que puedan llegar a más personas y también pedirte que me sigas, recordá que no cuesta nada, es gratis y a mí me estás ayudando un montón, tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Bueno, una vez que tenemos destapada nuestras máquinas, vamos a ver la parte de adentro, cuando tenemos el problema que calibramos este tornillo y se vuelve a, por decirlo así, desconfigurar, el problema generalmente está en uno de estos dos, a ver, ahí tenemos un resorte y ahí tenemos el otro. Tengo un poco de suciedad, pero es normal, hay que limpiarla una vez a la semana, por lo menos, hay que hacerle un buen mantenimiento. Cuando esto se desconfigura, se suelta y demás, es porque uno de estos dos tornillos ya están agrandados, ya no cumplen su función, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar por otro, perdón, no tornillo, resorte, ya están blandos, digamos, los tenemos que cambiar por otro, ese sería el problema. También tenemos otro problema que cuando me hice el chisma, ya calibré la cuchilla, la lubriqué, todo, pero aún así mi cuchilla no se mueve. ¿Qué puede ser? Eso es porque generalmente el martillo está o muy lejos o muy cerca, está pegado, entonces no hace este movimiento, esta partecita de acá no hace el movimiento que tiene que hacer y eso, bueno, lo configuramos desde acá y si no, desde estos dos tornillitos estrella que tiene acá que aprieta el martillo o lo separa. Esa va a ser la forma de arreglar eso. Repasando nuevamente, si no se soluciona el ruido extremo de ajustando y una vez que haga el ruido haciendo media vuelta para atrás y después se desconfigura el problema, lo tenemos en estos dos resortes, en uno de los dos o los dos. Y si las cuchillas no se mueven una vez que calibramos y lubricamos, el problema lo tenemos en este martillo. Bueno, colega, espero que les haya servido este videito. Si tienen alguna otra consulta, me lo dejan acá en los comentarios. Y bueno, recuerden que la práctica hace al maestro. Chao, chao. Chao.